Y que se escuchen las palmas, esto es una fiesta El jardín de las auroras, hoy me trae un nuevo día Y una astilla de tu vida me dio amor El marfil de tu sonrisa, se estació junto a tu niebla Mi morena, piel chaqueña, mi vergel Allá va el corcel, es el polvo de tu corazón Si vela su pasión, se fue al campo verde del amor Al mirar el manjar, en la fuente de tu corazón Fue la miel de los dos, que luzó nuestra vida de amor El poema de tus versos, lo leí dentro de tu alma Y en las quietas, amanzas agua de cristal Sosaracuiri de mis días, si la lluvia del verano Y en tus manos, fue la noche, un trajinar Allá va el corcel, es el polvo de tu corazón Si vela su pasión, se fue al campo verde del amor Al mirar el manjar, en la fuente de tu corazón Fue la miel de los dos, que luzó nuestra vida de amor De amor, de amor De amor A ver la palmita, che Eso Me duele 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 Saber que a la que quiero tiene dueño Y lucho Y lucho En contra de mis propios sentimientos Sé que me traiciona la razón Sé que soy culpable, no lo niego ¿Por qué será que me enamoro de que no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces voy un poco duro con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? Me duele tener que compartir todo contigo Me duele saber que solo somos muy amigos Y a veces, a veces con mirada yo te digo ¿Por qué será que me enamoro de que no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces voy un poco duro con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¿Por qué será que cuando amo me despise un gran amor? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino?